Música sabrosa para bailar Ya lo escuchaste, ya lo conoces, ya lo has bailado Se llama La Cume de la Medusa Ahora, nada más y nada menos Se lo dedicamos muy especial para El ingeniero Rola Toda su familia Y el pequeño Pablito Venga la cumbia sabrosa Así Dale otro cachito para atrás Se llama La Cume de la Medusa Todo mundo baila Eso Ahora sí que suene papi Ya llegó el infamoso Súbele Así Sí señor Eso es DJ Excel Y mi compadre Diego Cumbias Sí señor Desde la ciudad de los cielos Desde Chacato y esto es La Cumbia Medusa La Cumbia Medusa Y la Cumbia Medusa Y la Cumbia Medusa Echale sabor Dice Porque las drogas Me consumen Y no lo puedo evitar Yo te he visto crecer Vas a crecer mucho más, mucho más Ahora Eres un sueño Una realidad Está siendo La pesadilla De muchos ¿Oigua te quiere? ¿Oigua te quiere? ¡Otra cosa! Un infamoso Todos mis ahijados Amantes de la noche Barrio Sí señor Toda la bandita Hasta Texas Siempre con el infamoso Dale el sello Niño Todos mis ahijados Motorolos San Carlitos Libres Puebla Ya presentes hoy También para Todos los miserables Sin amor Tentalita la Bella Siempre el infamoso De corazón ¡Ajá! Todo el barrio negro Todos los miserables Sin amor Tentalita la Bella Después del famosísimo Sansón Hasta Los Cabos Baja California Sur Siempre Siempre Puro Infamosos de corazón ¡Ajá! Compráseme con la roga de La canción de Sonidos En el cielo Toda la familia Méndez Los sonidos del silencio Para la familia Méndez ¿Sí? Y toda la banda De la cuarta sección Puro Cuarta sección ¡Ajá! ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Saludo especial para Toda la familia Vázquez En especial La dinastía De los hermanos Vázquez Ortega ¡Átale! Mi compadre Ya sea con nosotros Los chicos de estación Desde Los Ángeles, California Verjo Y mi carnal El Pomo Desde la ciudad de los cielos Desde Chacalco y Hoy Dijing X ¡Más! 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 Se lleva la cumbia en Medusa Chico sensación En Los Ángeles Esta noche para la familia Herrera Sonido de destroyer Ya nos acompaña hoy Y dice Ya se va Bueno pues amigos ahí nada más algo de la música editada